La Federación de Cámaras de Comercio Centroamericana se reunió aquí en nuestro país en donde se discutieron bastantes y diferentes temas, entre ellos las trabas del sistema aduanero. La Federación de Cámaras de Comercio de Centroamérica, FECAMCO, alzó su voz en contra de los trámites burócratas que actualmente tienen la región en las aduanas, que sin duda alguna limitan la integración comercial de los países del Istmo. Hace aproximadamente 18 meses atrás realizamos un estudio donde se identificaron más de 80 obstáculos en cada uno de nuestros países por la cual el comercio no fluía de una manera adecuada. El sistema que hoy tenemos es totalmente arcaico y genera serios problemas y grandes costos para la producción centroamericana. El exceso requisito lo que hace es atrasar, por ejemplo, el lanzamiento de un producto. En muchos casos, y dependiendo del país en el que estemos, un registro puede tardar de semanas a muchísimos meses. Lo hemos planteado ya los presidentes, toda esta matriz, toda esta barrera que tenemos en las fronteras y cada uno de nosotros estamos en eso, en tratar de implementarlo en cada uno de los países pertinentes. El mensaje que le dejaríamos nosotros al presidente es que de verdad hubiera un compromiso de caminar en la integración centroamericana, en borrar las barreras y las fronteras y tratar de abrirse a las oportunidades que cada país puede ofrecerle al otro. La inseguridad es otro elemento provocado por las barreras arancelarias aduaneras de la región, según los representantes comerciales. Requerimos en nuestros países que Nicaragua afortunadamente no tiene los problemas que nosotros enfrentamos en el tema de seguridad, gracias a Dios. Pero es un tema que también tenemos que ver. Si estamos hablando de comercio interregional, la seguridad es fundamental. No solamente son los trámites burocráticos que también promueven inseguridad, porque mientras que un trailer va muy lento, eso también promueve delincuencia. Existen cerca de 60 diferentes organizaciones que están creadas para agilizar el comercio y propiciar la integración, en las cuales con tristeza decimos que se han convertido en cuevas de burócratas, donde hay gente trabajando ahí para resolver problemas que nunca se resuelven. Noticias LPTV, Marcos Medina.